Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Navajoa, son, Carmina Ezker, prima de Genaro Ruiz quien presuntamente fue asesinado por elementos policíacos en Navajoa, dijo que el Ministerio Público cuenta con vídeos de prueba que ayudarán a evidenciar a los oficiales detenidos por la muerte de su primo. La joven dijo que en la última audiencia, los abogados de la familia de Genaro lograron conseguir los vídeos de vigilancia de una gasolinera ubicada a un costado de la comandancia del sector poniente de la ciudad. En ello se muestra que persiguieron a Genaro y lo alcanzaron a la altura del negocio, donde lo golpearon mientras escuchaban sus alaridos de auxilio. La investigación, no se ve porque corre, pero ya ves que el vídeo que él manda es cuando el policía se va sobre él, y él ahí deja de grabar y ahí ya no sabemos, hasta que él va corriendo y pasa por la gasolinera. Nosotros no sabíamos que si estaban investigando, ya ves que nos decían que si estaban investigando y que no podían decir, y era que si estaban investigando, explicó. Resulta que de ahí de la gasolinera sacaron un montón de vídeos y la gente de ahí dice que él gritaba bien feo, que le ayudaran porque lo estaban golpeando y el morro ese es el que lo lleva arrastrando, agregó. Compartió que no solo son cuatro personas las presuntas culpables, el Ministerio Público tiene alrededor de ocho señalados como copartícipes de la detención del joven. También cuentan con una lista de las personas que estuvieron detenidas la noche que Genaro fue apresado y se investiga por qué fueron liberados al mismo tiempo. E.X.P.R.D.D.A.W.M.A.Y. 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721